Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. La Feria, calle 8, 165 Avellaneda, teléfono 480-944. Carta-944. Carta-944. La Feria, calle 480-944. Carta-944. Carta-945. Carta-944. Carta-943. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Jala! ¡Colera! ¡Colera! ¡No! ¡Está rogando a Perú! ¡Vamos a la espalda! ¡Está robando a Perú! ¡Está robando a Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!